Jugada maestra de Maduro aplasta a la potencia del norte y al opositor Juan Guaidó. Y es que el presidente de Venezuela concluyó de manera magistral el conflicto de la empresa Monómeros, ubicada en la ciudad colombiana de Barranquilla, tras recobrar el control. Pero la devolución de la empresa petroquímica a Caracas fue luego de que el gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, decidió restituir a la administración de Nicolás Maduro el control de la empresa, representando una derrota a Washington y al opositor venezolano Juan Guaidó. ¿Qué se señaló en este sentido? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimientos de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable en casa Ofrecemos Capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos Sé parte de un equipo de Prensa Internacional Juntos Construimos la Patria Grande Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com Aplastados Así resultaron Washington y el opositor venezolano Juan Guaidó Luego de que el gobierno constitucional de Venezuela liderado por Nicolás Maduro Recobrara el control de la empresa Monómeros Ubicada en la ciudad colombiana de Barranquilla Dando por terminado este conflicto En este sentido El diputado e integrante del movimiento oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela Jacobo Torres Apuntó a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez Quien gobernó Colombia desde 2002 hasta 2010 E Iván Duque A partir del 2018 hasta el 2022 El diputado venezolano Expresó que ambos exmandatarios Fueron los responsables de lo que calificó El robo de monómeros En alianza con la potencia del norte Pero ¿Qué declaró a los medios de comunicación? El gran derrotado en esta historia Es el imperialismo del norte Donde además señaló Por supuesto Quienes fueron los artífices de ese robo Que son en este caso Álvaro Uribe Vélez E Iván Duque Ambos entregaron Y perpetraron este despiadado saqueo Que hicieron de la empresa Agregó el diputado en su declaración Haciendo alusión a la historia De cómo Monómeros Pasó a manos del opositor venezolano Juan Guaidó Es que en el 2019 En medio de una crisis política en Venezuela El gobierno colombiano Liderado por el ultraderechista Iván Duque Entregó el control de la petroquímica A Guaidó Tras reconocerlo como El presidente a cargo de Venezuela Pero esto tuvo lugar Luego de que el opositor Se autoproclamó presidente interino De la nación sudamericana En una plaza del este de Caracas Sin embargo Tres años más tarde Se restablecieron las relaciones Entre los gobiernos de Venezuela y Colombia En este contexto Pasó nuevamente Monómeros a Caracas El 15 de septiembre de este año Luego de la firma de un acuerdo En el que se formalizó El pase de monómeros Al gobierno constitucional de Venezuela De Nicolás Maduro El presidente Nicolás Maduro Recobra el coloso De la petroquímica en Colombia Tema que resultó uno de los prioritarios Para el gobierno venezolano Sin embargo Es considerado más complejo Para el mandatario de Bogotá Gustavo Petro Pero ¿A qué se debe la complejidad? Es que la devolución De la empresa Monómeros A la administración de Maduro Fue un motivo clave Del conflicto Entre los países vecinos Por la intervención Del gobierno saliente Liderado por el ultraderechista Iván Duque Pero esto Constituyó uno de los puntos Más controversiales En el marco del restablecimiento De forma escalonada De las relaciones diplomáticas Entre Caracas y Bogotá Lo que incluyó La designación de embajadores En ambos países Que apunta A la apertura Del amplio espacio fronterizo De 2.219 kilómetros compartidos El documento Que recoge el acuerdo Fue suscrito Por el superintendente De sociedades de Colombia Billy Escobar El embajador de Caracas En Bogotá Félix Plasencia Y el presidente De la estatal Pequibem Pedro Tellechea Cabe recordar Que en el 2006 Monómenos Pasó a ser propiedad Exclusiva del gobierno Venezolano Como filial de Pequibem Luego de que El ultraderechista Uribe Vendió a Caracas Las acciones Que estaban en manos De Colombia En la petroquímica Pero ¿Qué señaló El gobierno venezolano? En este contexto La diputada Y vicepresidenta De la Comisión De Política Exterior De la Asamblea Nacional De Venezuela Y Lenia Medina Declaró El retorno De monómeros Da término A la sumisión De Bogotá Ante Washington En lo jurídico Rompe la cadena De sumisión De servidumbre Que tenía Colombia El patio trasero Es poco decir Expresó la diputada Durante una entrevista Donde además Precisó Era la exclusa Del gobierno De la potencia Del norte Esto Rompe de una manera Determinada Las supuestas Medidas judiciales Extraterritoriales Que además Eran arbitrarias Agregó Medina En el diálogo Con la prensa Según Caracas En el 2017 La petroquímica Monómenos Se alzó Con una venta De un millón De toneladas De sus productos Entre ellos Fertilizantes Fosfatos de calcio Para la alimentación Animal Sin embargo Desde 2019 Las ventas Fueron En caída libre A 600 mil toneladas Según los registros Reportados Por el presidente De Pequibem Pedro Telechea En esta línea Medina Fue más allá Indicando Que detrás De Guaidó Está el gobierno De Washington La funcionaria Venezolana Acusó A Occidente De intentar Colonizar A su país Tras la apropiación De monómeros Juan Guaidó Y todos sus cómplices No tienen ningún valor Señaló Medina Y agregó No tienen ningún Fundamento político Normativo Moral Es que detrás De ellos Está el gobierno De la potencia Del norte Con esta jugada El gobierno De Nicolás Maduro Aplastó también A la potencia Del norte Tras la recuperación De monómeros Pues de no ser Por Washington Guaidó No hubiera tenido La posibilidad De meter las manos En la petroquímica Según señaló La vicepresidenta De la Comisión De Política Exterior De la Asamblea Nacional De Venezuela Y Lenia Medina Así como tampoco Hubiera podido Meter la mano En la botica Y en la caja chica De monómeros Como han hecho Con todos los activos Venezolanos En el exterior Señaló Medina No obstante En repetidas ocasiones El gobierno De Maduro Afirmó que Monómeros Estaba al 100% De su capacidad Productiva Sin embargo Al tomar el control Guaidó Señalaron La empresa Fue quebrada Y devastada En este sentido El Parlamento De Caracas Avanza con una Investigación Acerca de los casos Que denunció El gobierno Sobre el robo De empresas Del estado En el exterior Siguiendo la línea De monómeros Esta comisión Anunció En agosto Que pedirá A la Fiscalía De Colombia Una investigación Con el fin De tomar Acciones Contra Duque Guaidó Y otros opositores Venezolanos Involucrados En actos De corrupción En la empresa De igual manera Jacobo Torres También coordinador De asuntos internacionales De la Central Socialista De Trabajadores De Venezuela Manifestó Mi país Exige justicia Y cárcel Para los responsables Del saqueo De monómeros Pero el gobierno Venezolano Va por más Y apunta A rescatar La empresa Refinadora Citgo Filial de la Estatal Petróleos De Venezuela En territorio De Occidente Que desde 2019 Washington Se apropió De manera Ilegal Mientras Caracas Recobra monómeros Jugada maestra De Maduro Aplasta a Washington Y Guaidó Terminará El opositor Como sus socios Neoliberales Soy el Jota Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte De la comunidad De la patria grande Suscríbete A nuestro canal Si es que quieres Que te lleguen Las notificaciones Cada vez que subimos Un video Activa la campanita Si quieres apoyar A nuestro canal Económicamente Puedes hacerlo A través de PayPal El enlace Está en la descripción Del video A nombre del equipo De prensa alternativa Me despido Con esta expresión En el quechua milenario Tupananchi Skapa Cuya traducción es Hasta Volvernos a encontrar La fecha La fecha La fecha La fecha Voz de la Patria Grande